Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. No se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno cracks, arrancamos con la actividad de los cuartos de final en su edición de partidos de vuelta y en esta ocasión amigos, el Monterrey buscará aprovechar su localidad cuando reciben cancha del gigante de acero al equipo de Santos. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos, los Laguneros, como recordaremos se colaron hasta esta instancia después de haber vencido 5 a 0 en el repechaje al equipo del Querétaro. Apenas estos dos equipos se enfrentaron en tres semanas y en esa ocasión el Santos Laguna venció 2 a 1 al Monterrey. Ahora amigos, sin duda nos espera un partidazo y bueno, ¿ustedes quién creen que gane Santos o Monterrey? Coméntenlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Santos Laguna y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también va por la señal de Fox Sports 2 y dará inicio a las 6 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.